Pala, ¿tú sabes qué es este disquete, Mari? Obviamente. Sí, ¿te acuerdas? ¿Hacías sus tareas en disquete? O sea, nunca utilicé un disquete, pero recuerdo que cuando era pequeña los veía por la casa. Ah, vale, vale. Ah, bueno, pero mira tú, nunca usó ni uno. A la verga. No, ¿ustedes utilizaban un disquete? A mí, en cómputo me decían, traigan su tarea en disquete. ¿En serio? ¿Qué? Ni a mí, ¿no? ¿Qué te parecen tan viejos? Ni a mí, sí, es de que león cuando tú, cuando la tía decían el pintura rupestre que lleves. A mí me decían el ladrillo, mano. El piedra tenía que llevarlo yo. Tú tenías clase de aprender a conocer el fuego, ¿no, concha, güey? Aprender a hacer el fuego, es diferente. Qué culero, güey. La sabiduría entre todas. Arte de pintura rupestre. Oscar. Comunicación. Comunicación. No, pero fuera... ¿Cuántos de que león querías decir este bullying? No, es que yo soy el mayor de ellos, me parece. Solamente por eso, ¿no? No, por poco. Tampoco es que sea mucho tener más desgarrados de acá.